Hola hermosa, ¿Cómo están? Soy Pamela Zanes de Amor y Creatividad y en esta ocasión vamos a hacer un hermoso sillón de Papá Noel y doy muchísimas gracias a mi bella Joana por dejarme pasar por aquí para hacer esta belleza en la televisión bella. Así que bueno, sin más, vamos a separar ya las piecitas y vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar doblando esta primera pieza formando como si fuera una tapita de una caja, así como lo podéis ver. Estas serán las patitas de nuestro sillón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os recuerdo que todas las plantillas voy a dejarosla en el link de mi biografía, ¿vale? Y también os las pasaré por historias para que podáis descargarosla o cortarla desde el mismo plotter. Y bueno, así nos tiene que quedar la basecita, las patitas de nuestro sillón. Ahora nos vamos con las otras piezas y aquí vamos a formar los brazos de nuestro sillón. Recuerden doblar todo súper bien, que no quede nada sin doblar. Porque es muy importante para que nuestro papel decorado o cartulina tenga esa flexibilidad y forme ese conito que tiene que formar. Eso va a ir en esa posición, pero antes de colocarlo en nuestra base, vamos a colocarlo en nuestra piecita. Así como lo veis, las pestañitas tienen que abrazar, ¿vale? Tienen que abrazar esa esquina de nuestra piecita. Echáis pegamento y vais de a poco, ¿vale? Pestaña por pestaña para que todo se os pegue muy bien en ese manguito y no quede ningún espacio libre o ninguna pestaña sin pegar. Gracias por ver el video. Y bueno, así nos tiene que quedar. Ahora vamos a girar nuestra pieza y del otro lado vamos a hacer lo mismo con la pieza que tenemos separada. Con las dos piezas que tenemos separadas vamos a coger una, así como lo veis, y vamos a hacer completamente lo mismo. Vamos a hacer que las pestañas abracen el manguito. Así. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, aquí yo ya lo tengo todo bien pegadito. Esto iría de esta manera. Así. Esas patitas pequeñitas van hacia atrás y ese fajín que nos sobró, esa especie de fajín va doblada y pegada hacia arriba. Ahora vamos a encajar nuestras pestañitas con el borde, con cada extremo de nuestras patitas, de nuestra base, así como lo veis. Música... Nuestras seis pestañitas de cada bracito, de cada manguito, tienen que ir bien encajadas hacia dentro de nuestra base. Música... ¿Veis? Vamos echando pegamento y doblando nuestras pestañas hacia adentro. Música... 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 Ahora vamos del otro lado. Música... Del otro manguito, lo mismo, ¿vale? Encajamos las seis pestañitas. Música... Y las doblamos hacia adentro y las pegamos. Música... 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 Pegamos las pestañitas de atrás. Música... Y por último, pegamos nuestro fajín. Música... Esa fajita que nos ha quedado ahí. Vamos a pegarla y a encajarla súper bien. Música... Así como va, ¿veis? Va por encima de la base. Música... Música... Y bueno, ya tendríamos armada nuestra base con nuestros manguitos, con nuestros bracitos de nuestro sillón. Música... Música... Ahora vamos a armar el respaldar. Música... Y para ello vamos a doblar todo súper bien. Música... Y a ir pegando las pestañitas por todo el contorno de la siluetita. Así como lo veis. Música... Música... Ahí corté un poquito porque esa parte no me cortó bien el plotter. Música... Y así vamos encajando las pestañitas para formar nuestro respaldar de nuestro sillón en 3D. Música... 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 Y para eso vamos a coger estas dos piecitas que tenemos aquí. Música... Vamos a doblar todas, todas, todas las pestañitas. Música... Música... Y enseguida a pegarlas por todo el alrededor de los laterales de nuestro respaldar. Música... 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 Tiene que ir pegada por dentro. Música... Y por consiguiente, todas las pestañas por todo el contorno. Música... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para armadito nuestro respaldar vamos a pegarle el marquito, todo el borde que va alrededor de él. Yo en este caso puse cartulina foil porque ya sabéis que me encanta, pero también podéis utilizar cartulina básica o papel decorado. Nuestro respaldar iría encajado de esta manera, por esos dos huequecitos que tenemos atrás. Iría así. Pero antes vamos a colocarle el marquito que os dije, que es este de aquí. Y para eso las pestañitas que tenemos dobladas hacia adentro de la parte de detrás, vamos a sacarlas, vamos a abrirlas, a doblarlas todas, todas, todas hacia afuera. De esta forma. ¿Veis? Y ahí iría encajadito nuestro marquito. Así lo tenemos que pegar. Que quede todo bien encajadito, que no nos sobre de ningún lado. Presionar bien y esperar que seque, ¿vale? Para que no se nos quede nada sin pegar. Y nos quede súper bien alineado. Y ya tendríamos nuestro respaldar para encajarlo y colocarlo en nuestra base. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que con los brazos, que con los manguitos. Encajamos las pestañitas. Las doblamos hacia adentro y pegamos. Y de la parte de detrás, esas dos pestañitas que nos sobran, las vamos a pegar de esta manera. Así como lo veis. Ahora vamos a colocar nuestra base de atrás. Nuestra basecita, lo que nos va a tapar todo eso de ahí. Así que la encajamos bien, echamos pegamento y pegamos. Y ya está listo. Ya está listo. La basecita, lo que nos va a tapar todo eso de arriba, Y listo, ahora vamos a colocar las tapas de nuestros manguitos, así las tapas de nuestros bracitos del sofá y ya cubrimos todas esas pestañitas. Me encanta como está quedando, está quedando súper bonito. Y aquí para el cojín de nuestro sillón decidí cambiar de papel, ¿vale? Porque no me gustaba mucho la combinación de los papeles, así que decidí cambiarlo, ahora lo veréis. Y bueno, antes de armar nuestro cojín vamos a poner estas aplicaciones hermosas que también las coloqué en cartulina foil para que resaltara. Y vaya a juego con el marquito de nuestro respaldar. Esto es decorativo, si no queréis no lo ponéis. Yo lo puse porque me encanta como queda. Y bueno, ahora sí nos vamos a nuestro cojín. Y aquí como os dije decidí cambiar de papel decorado y poner el mismo que el de los brazos. Así que bueno, vamos a plegar todo súper bien y esas piecitas que estoy plegando ahora van a ser las que van a ir por todo el contorno, por todo el alrededor de la pieza grande para formar nuestro cojín en 3D. Y el mismo procedimiento que con las otras, vamos a ir pegando pestañita por pestañita formando nuestro cojín. De esta manera. Pegamos primero la de abajo y luego vamos por todo el contorno. ¡Gracias! 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 Una vez que tengamos ya todo el contorno pegadito, vamos a cerrarlo como si fuera una cajita de la parte de arriba, así como vais a ver ahora. ¿Veis? Estoy echando pegamento y cierro con la pestañita hacia adentro como si fuera una caja. Y ya tenemos listo nuestro cojín de nuestro sillón. Ya casi tenemos terminado nuestro sillón. Ya lo tenemos terminado de la parte de fuera. Pero ahora os traigo esta sorpresita, porque no es un sillón cualquiera. Es un sillón con una caja escondida para poder guardar alguna cartita, alguna tarjetita. En este caso decidí yo hacer un deslizable, como si fuera un mini álbum pequeñito. Así que bueno, vamos a armar primero nuestra cajita. Y para armar esta cajita, la vamos a plegar la primera pestañita hacia adentro, para formar la cajita, y la segunda pestañita con esas patitas hacia afuera. De esta manera. ¿Veis? La primera pestañita hacia adentro, y luego doblaré la segunda hacia afuera. Nos tiene que quedar como si fuera una piscinita. Así. Y ahora solamente echamos pegamento y unimos todo. Y ahora solamente echamos pegamento y unimos todo. Gracias por ver el video. Ahora coloco hacia atrás, hacia abajo como os dije las segundas pestañas, las segundas pestañitas, con las patitas hacia abajo. Y vamos a unir todo. Con esas pestañitas de las esquinas unimos todo y pegamos hacia abajo. De esta manera. Esa cajita va debajo de las patitas. Por eso es que también tiene patitas. Va debajo de nuestras patitas del sillón, de nuestra base. Va ahí encajada desde abajo. ¿Veis? Y así nos tiene que quedar. Por último vamos a unir esas pestañitas que nos quedan por debajo y las vamos a unir de esta manera, abrazando la cajita por debajo. Así. Y esto iría colocado de esta forma. Aquí os lo muestro para que lo veáis. ¿Veis? Va encajadito de esta manera. Por eso es una cajita invisible. Es como un bolsillo 3D invisible. Y tiene dos pestañitas en la parte del medio, que lo veréis ahora, que hay que doblarlas hacia afuera, ¿vale? O sea, por detrás de la piscinita, por detrás de la cajita, porque serán nuestros tiradores para tirar de la cajita cuando queramos sacarla. Y bueno, por último tenemos esta pieza que va dentro de la cajita. Yo la hice en foil dorada. Y aquí es donde yo voy a colocar el acordeón. Esas ventanitas en acordeón formando como si fuera un albumcito pequeñito. Ahora mismo lo veréis. Queda súper bonito. Pero bueno, antes de ponernos al lío con el mini albumcito pequeñito, vamos a decorar nuestro respaldar de nuestro sillón con una frase que vaya acorde y que quede súper mona. Yo le haré dos huequecitos con la cropa dae. Y voy a pasar una cuerdecita, voy a pasar un twine, que es estos hilos blancos. Bueno, en este caso será blanco con dorado. Bueno, ahí estoy escogiendo la frase. A ver cuál le pega más, cuál se ve más bonita. Y al final me decidí por esta. Así que bueno, hago los huequecitos. Voy a abrir un poco también. Nuestro respaldar en la parte del marquito tiene unos pequeños agujeritos. Pero yo los voy a abrir más con la cropa dae porque como que no me encajaban mucho. Entonces decido hacer un huequito un poco más grande con la cropa dae encima del que ya tenía. Y en el die cut haré lo mismo, para poder pasar la cuerda. Bueno, aquí le estoy poniendo un borde de cartulina foil para que resalte con el papel decorado de fondo. Marco para que todo quede derechito. Y hago los agujeros. ¡Gracias! 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 Aquí voy a decorarlo un poquito por detrás para tapar también la unión de la cuerdita. Y no se vea tan vacío por detrás. Pero eso ya es a libre gusto de cada una. Podéis ponerle nieve, podéis decorarlo con florecitas. Se me ocurre que también podéis ponerle pasta de textura con un stencil. Quedaría también súper bonito. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya tendríamos listo nuestro sillón. Ahora vamos a pasar a pegar el cojín que se me olvidó. Lo dejé para el último. Y ahora sí vamos a pasar a hacer nuestro acordeón con nuestras fotitos bellas que irán dentro de la cajita de la base del sillón. y para esto, para hacer nuestro acordeón, vamos a cortar un poquito de calma con nuestra Una cartulina, en este caso yo utilicé cartulina foil dorada, pero podéis utilizar la que más os guste. Y la vamos a cortar a 7 x 25,5 cm, ¿vale? 7 cm x 25,5 cm. Y la vamos a plegar cada 8,5 cm. En este caso veréis que a mí me va a sobrar como una pequeña solapita, que luego la cortaré. Así que por eso os estoy diciendo que la cortéis directamente ya vosotras a 25,5 cm. Esa pestaña luego la voy a retirar y se va a quedar en 25,5 cm. Y bueno, vamos a plegar a 8,5 cm 3 veces. ¿Vale? Cada 8,5 cm. Y vamos a doblarla de esta forma, en zig zag, formando nuestro acordeón. Yo aquí tengo unas fotitos para ya adornar nuestro acordeón y que veáis lo bello que se ve, lo bello que queda. Así que las voy a ir pegando. Con ese borde doradito le da un toque como mágico, me encanta como queda. No podía faltar mi perrito que tanto quiero. Tenía que estar presente en este proyectito y obvio, súper navideño. Y bueno, veréis que ahora voy a cortar esa pestañita que os dije. Y bueno, aquí estoy cortando ligeramente un poquito más las fotos que van a ir de detrás. Porque voy a hacerles un marquito también con cartulina foil para que no se vea todo blanco. Para que tenga el mismo efecto que tiene por delante. ¿Veis? He retirado como medio centímetro de cada fotito. Y ahora ese medio centímetro que retiré lo voy a poner en los pedacitos de cartulina dorada. Estas medidas son aleatorias, ¿vale chicas? Porque va a depender mucho del tamaño en el que hagáis vuestro sillón. Depende de eso será vuestra cajita secreta y depende de eso serán las medidas del acordeón y de todo. Yo os traje este bonito acordeón. No sé, me pareció una muy muy bonita idea. Para poder guardar esas fotitos tan bonitas de esos momentos de estas navidades en familia. Y bueno, como os dije. ¿Veis? Estoy pegándole marquitos con cartulina foil dorada. Y luego enseguida ya los pegaré al acordeón. Y ahora sí, vamos a pegar el acordeón ya a nuestra base. Pero antes de pegarlo, vamos a poner la cuerdecita que nos va a cerrar nuestro acordeón. A mí se me olvidó. Y luego me acordé. Así que retiré rapidito el acordeón que estaba recién pegado. Y coloqué la cuerda. Y coloqué la cuerda. Ahora voy a adornar con una frasecita y algún daica. Y ya nos quedaría listo nuestro mini albuncito o acordeón de fotos súper bonito. Y ya nos quedaría listo. Y ya nos quedaría listo. Y ya nos quedaría listo. Y así nos quedaría listo. Y ya nos quedaría listo. Ahora lo encajamos a nuestro sillón. Y ya tendríamos listo nuestro proyectito. Es una verdadera belleza. A mí me encantó y disfruté muchísimo haciéndolo. Espero que a vosotras también os haya encantado. Y bueno, este ha sido mi proyectito para la TV Bella. Os mando un beso enorme. Espero que lo hagáis y me etiquetéis. Y conmigo hasta prontito. Adiós. 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 Adiós.